Uno de los grandes proyectos que tenían en el quemado de cajón en Pérez Celedón era contar con la iluminación en la plaza de fútbol. Este era un sueño que se venía trabajando de manera silenciosa desde hace varios años y que finalmente se hizo realidad en este 2016 gracias al Instituto Costa Ricense de Electricidad. Cuando uno tiene la ilusión de un proyecto y trabajando honesta y honradamente se logran los objetivos, para nosotros como comunidad fue un proyecto muy ambicioso, desde hace muchos años lo veníamos trabajando muy en silencio, pero verlo hoy hecho una realidad te motiva a seguir adelante, te motiva a que cuando crees en Dios y trabajas honestamente con un grupo de personas, de vecinos de la comunidad que usted los llama para colaborar y siempre están ahí, los logros se llegan y nosotros somos el ejemplo a seguir de eso. Estamos muy sumamente agradecidos lógicamente también con el Instituto Costa Ricense de Electricidad, un aporte sumamente importante para nosotros como comunidad. Pero no todo el proyecto recayó sobre la institución, de parte de los vecinos se trabajó fuerte para hacer realidad el sueño de todos. Mediante la Asociación de Desarrollo se logró la compra de materiales que el ICE no podía aportar a la iluminación y se logró colocar estas cuatro torres, cada una con cuatro lámparas para una inversión total que ronda los 15 millones de colones. Las comunidades, en el caso de nosotros, lo que se aporta es material del que no tiene el ICE, lo que son las lámparas, cables de cobre, tuberías y muchos accesorios más, esos tipos de materiales andan alrededor de los siete millones y un poquito de colones. Que eso cabe resaltarlo también, que nosotros como comunidad nos organizamos 100% en eso y lo aportamos completamente. No tocamos puertas de ninguna institución gubernamental ni nada, aparte del ICE, verdad, lógicamente. Y se logró, y eso es el orgullo de nosotros como comunidad y queremos que el pueblo lo conozca y las diferentes comunidades que muchas veces uno no necesita de que te regalen, porque si te regalan tienes que esperar y no se valora igual. Sabemos que aquí todos somos guardianes de nuestro proyecto porque todos hemos puesto un grano de arena. Con esta nueva luminaria se busca fomentar una mayor comunión entre los vecinos, pues al colaborar entre todos en el proyecto se espera que cada uno haga conciencia y el cuidado que se debe tener con estas lámparas que buscan ser un beneficio a la economía de la zona, pues equipos de todo el cantón podrán jugar aquí. Correcto, cabe resaltar, ese punto es sumamente importante, porque las asociaciones de desarrollo normalmente se da un 2%, que es la ayuda de Inadeco y el demás, tenemos que publiciarlas, verdad, con la ayuda de todos. Para una comunidad, por ese caso, como quemado, vamos a generar ingresos para la asociación de desarrollo, al final son recursos que van a quedar acá mismo en la comunidad, el hecho de poder participar y poder organizar actividades ahora que nos pueden visitar equipos de cualquier lugar, simplemente nos llaman y nosotros ahí con la agenda lo debemos a ver si estamos con espacios libres, eso es un recurso muy importante. La inauguración se desarrolló este sábado a las 6 de la tarde, pero desde antes varios vecinos colaboraron en la cocina mediante la preparación de ricas comidas. También se aprovechó para brindar homenaje a varios personajes de la comunidad que han ayudado a lo largo de los años en este pueblo de Cajón de Pérez Celedón. Si usted quiere asistir con su equipo a jugar un partido, puede apartar la cancha al número 6103-1884.